Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy un nuevo preguntas y respuestas que hoy ganan hace años que no hacemos preguntas y respuestas y esta vez me gustó mucho porque les pedí a través de mi Instagram que me mandaran sus preguntas y me sorprendieron amigos porque comenzaron a preguntar cosas que nunca antes me habían preguntado y ustedes no saben lo emocionante que es no tener que repetir las mismas preguntas Hoy contestaremos cosas que tal vez nunca he contestado Haremos cosas que nunca he hecho Tengo nervios Pero bueno que me sigan conociendo más y todas esas cosas Antes de comenzar me olviden seguirme en todas mis redes sociales Saben que tengo mil millones de redes Síganme en Twitch que nos vemos más seguido Allá hablamos, jugamos, hacemos muchas cosas Y sus grandes de este canal le activan la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video Bueno, tengo nervios, tengo miedo, tengo miedo Comencemos Si tuvieras que ir a cenar con un personaje histórico, ¿con quién serías? Amaría ir con Charles Chaplin como que me cuente su vida Como que me haga reír Que me meta en una de sus películas Pero pues sí, como que siento que es una persona que tendría mucho que contar Cosas interesantes, como quisiera entender su cabeza Así que sí, creo que con él ¿Qué haces en cuarentena? Me encantaría hacerles un video sobre esto Si quieren un video de qué he hecho en mi cuarentena Díganme y les muestro más o menos la rutina de lo que hago Pero hago muchas cosas, obviamente trabajo mucho Porque en esa parte no cambio las cosas Grabo, hago muchas cosas de redes sociales Pero también me gusta mucho cómo colorear Me gusta estar en mi iPad Soy fanática de un juego que se llama Free Fire Que por cierto me estaban preguntando también Una mula de una vez ¿Cuál es mi videojuego favorito ahora? Y tengo varios entre esos Show of Empires que me encanta Y estoy muy adicta a Free Fire No sé por qué se me facilita mucho Como que lo puedo usar en el iPad Entonces como que simplemente estoy viendo una peli Y me pongo a jugar Free Fire Y siento que es de esos juegos que en verdad me va bien Entonces me siento súper orgullosa Me gusta bastante Lo pueden descargar si lo encuentran Es bien entretenido para que lo vayan Y también me gusta cocinar Aprendí a hacer cosas Maquillarme Me gusta tocar piano Pero bueno, si quieren un video como específico de lo que hago Díganme y lo hacemos ¿Te piensas casar? Creo que sí, obviamente Quiero casarme Es algo que deseo como para mi vida Para las siguientes etapas de mi vida Obviamente Sí quisiera hacerlo Obvio, creo que es un sueño Como formar una familia Casarme con la persona que amo Y estar como estable en esa parte para mí Creo que es algo súper súper importante Entonces como que sí, obvio, quiero casarme ¿Crees en la iglesia? Bueno, vean Yo tengo ahí muchas cosas que he tratado de explicar En algunos en vivos que he hecho Y en otros momentos que me lo han preguntado Pero yo soy una persona supremamente espiritual Creo muchísimo en Dios Conecto mucho con Dios Creo en Los Ángeles Creo en la Virgen Creo en un montón de cosas Pero siento que no pertenezco como a una religión específica Y especialmente no creo mucho como en una iglesia Siento que son una herramienta súper poderosa Obviamente creo que las uso cuando lo siento y lo necesito Pero no soy una persona que estaría todo el tiempo en una iglesia Que iría a eso todo el tiempo Cada domingo O sea, como que siento que no soy esa persona Porque encuentro a Dios en muchas herramientas A través de muchas otras cosas también Y pienso que obviamente me funciona a veces ir y poderlo escuchar O lo que sea Así vaya a la que sea Una católica, cristiana, musulmana Lo que sea Pero no soy como propiamente creyente de las iglesias como tal ¿Qué harás cuando salgas de cuarentena? Oigan, sin duda creo que lo primero que quiero hacer es irme por carretera A algún lugar A algún pueblo cerca de Bogotá O a otra ciudad de Colombia Como irme por allá No sé, como ver otras cosas La naturaleza, caminar por las calles de los pueblos No sé, algo así Quiero como Extraño tanto eso ¿Qué harías una cirugía de aumento de gusto? Creo que a veces pienso como que no tengo muchas Y siéndoles muy honesta Como que me la haría Pero no es algo que quiera en este momento Si saben Como que si tal vez en algún momento de mi vida Digo como Sí, pues que hoy sienta que quiero más O algo así Me lo haría sin problema Y creo que sería 100% en estar al respecto Pero por ahora digamos que en este momento No lo quiero o no lo necesito Pero lo podría hacer sin problema No le veo tabús a esas cosas ¿Cuál es tu posición frente al feminismo? ¿Lo apoyas en que estás en desacuerdo? Obviamente lo apoyo Obviamente como que es un movimiento supremamente importante para la mujer Pero de la manera que es originalmente y correcta Creo que es donde estoy en desacuerdo Donde muchas mujeres utilizan la herramienta de ser feministas Y apoyar a las mujeres Y una las ve después haciendo un montón de cosas contra las mujeres Hablando mal de otras Tratando mal a otras Creo que hay mucha gente correcta con el tema Como que lo toma por donde es Pero también siento que nos falta un camino largo Para que las mujeres realmente entiendan Cómo es el feminismo correctamente Cuál es el objetivo Y si no trabajan en sus propias vidas Sin ser mejores con otras mujeres Siento que no tendría sentido hablar de feminismo ¿A qué edad fue tu primera vez? Nunca me la había como arriesgado a responder No voy a ser específica o detallista respecto a la edad Pero sí quiero decirles que no fue temprano Y quiero que como que de una vez las mujeres se quiten ese estereotipo Como que piensan que tienen que ser o dejar de ser vírgenes a una edad súper temprana Y la realidad no es esa Hay muchas mujeres que no dejamos de ser vírgenes a menos de 20 años Eso sí les puedo decir Y no está para nada mal Está perfecto Yo siento que también hay que explorar Igual hay que hacer como lo que uno vaya sintiendo Pero siento que también es como el proceso supremamente personal No hay por qué juzgar a otra persona por no haberlo hecho antes o algo así Sino que antes Siento que antes de los 20 también es medio acelerado el proceso Como que no se conocen muchas cosas Pero tampoco veo mal en explorarlo antes de esa edad Yo fui después de los 20 Pero pues no me arrepiento de eso tampoco Lo importante es como cuidarse Ser consciente de eso Y ser muy responsable ¿A qué edad quieres tener hijos? No sé una edad Yo siempre he pensado que ese tema no es algo que uno pueda controlar Hay gente que no quiere y de repente tiene Hay gente que quiere en cierta edad y nunca pueden O sea como que eso no se controla Pero yo diría que en los próximos 5 años ya estaría como preparada para tener un hijo Al menos entonces en los próximos 5 años ¿Has hecho brujería o algo oscuro? Jamás en mi vida Odio esas cosas Ustedes saben después de la experiencia también que tuve en ese encuentro Y bueno los que les conté Jamás en mi vida lo haría Nunca lo he hecho Siento que con esas cosas jamás se debe jugar Así que yo tranquilita acá Con mis cosas bonitas y lindas Y nunca lo he hecho ni lo haría ¿Cuánto tiempo más te gustaría estar en YouTube o redes sociales? Yo no sé Tampoco siento que esto va a ser muy de el tiempo que Dios decida para mí Obviamente uno quiere seguir acá Y para eso trabajo Como que a medida que crece la audiencia yo también crezco Y muestro más cosas Por eso también me centro en productos que la gente quiera ver Así tenga un año Así tenga mil años Y pues la idea es seguir avanzando en eso Y seguir pues creciendo en todo esto Igual siento que todo se torna cada vez más a lo digital Así que no sé si uno eventualmente se separe de esto realmente ¿Quieres casarte con Santi? Sí, me encantaría ¿Te consideras una persona talentosa? Qué interesante pregunta Porque siento que a uno no le hacen esas preguntas O si se las hacen a uno es como de nada Porque como que trata de evitar los egos Y yo cero bajo el ego digo esto Pero sí siento que soy una persona que tiene facultades Para ciertas cosas y habilidades Para ciertas cosas Y las potencializo Y eso es talento Eso es saber hacer con lo que tienes Lo que más puedes Y cómo hacer lo mejor de ti Entonces sí me considero talentosa para muchas cosas Y eso creo que me da mucha confianza en mí Y en lo que hago ¿Qué haría si no fueras youtuber? En este momento siento que probablemente no estaría en Colombia Si no puede que en Estados Unidos Estudiando o desempeñándome En la labor de efectos especiales para películas Quería hacer animación o algo así Alguna especialización Ni trabajar para Disney Para Pixar O para alguna empresa De efectos especiales Para películas No te das de los que Santi Tenga tanta confianza con la mafia Respecto a publicaciones de Instagram Ok Vamos a aclarar muchas cosas Porque también me pusieron como preguntas Como eres celosa Bla, bla, bla Amigos Yo soy la persona mero celosa del planeta Creo que durante todos los años Que hemos estado con Santi Que son dos Si lo he celado por ahí Unas tres veces Ha sido mucho Y ni siquiera ha sido como celos Sino como Ay, ¿Quién es? Ah, bueno, gracias ya Y amigos Yo con la mafe jamás La haría a Santi Mafe es una amiga de Santi Desde hace muchos años O sea, hace mucho tiempo se conocen Mucho antes que yo Y son muy, muy buenos amigos Además, yo soy súper amiga de mafe Mafe es una persona increíble Que quiero muchísimo De la que aprendo también un montón Entonces, cero celos Él puede ponerle corazones Lo que quiera a cualquier mujer Incluso Y yo no me pondría celosa Porque yo estoy segura De lo que yo soy De la relación que tengo Y también del hombre Que es él junto a mí De que él me respeta Y me es honesto Entonces, cero celos Aquí no hay eso Me parece es más muy incómodo Así que, pues, ojalá lo practiquen No sean celosos Eso no es bueno No trae nada bueno ¿Cómo sacas tiempo Para tener las redes actualizadas? Tiempo con familia Videos, etcétera? Amigos, creo que sé Dividir muy bien el tiempo Como que soy una persona Muy disciplinada O sea, aquí donde me ven Soy demasiado, demasiado disciplinada Me gusta tener muy ordenado mi tiempo Especialmente entre semana Los fines de semana Son como más de tranquilidad Pero entre semana Me gusta ser muy ordenada Con mis horarios de grabación De investigación De edición Cómo voy a organizar mis redes Durante esta semana Que voy a subir Bueno, todo eso lo trabajo Muchísimo entre semana Y eso me da mucho tiempo Para compartir el fin de semana Con mi familia Con mi novio Con mis amigos Y no desperdiciar tiempo También entre semana Hablo con ellos Nos llamamos Entonces como que Sé dividir muy bien las cosas Y tener prioridades Cuando siento que me está ocupando Mucho trabajo o algo Lo cambio Y ya porque siento que Uno debe tener un balance En la vida ¿Cómo conociste a tu novio? A Santi lo conocí en el colegio Desde chiquitos Nos conocemos Pero nunca fuimos amigos Ya después Él se fue del colegio Y lo dejé de ver mucho tiempo Como 10 años o algo así Y ya después Nos escribimos de nuevo Porque él estaba trabajando En redes sociales Y pues como que Comenzamos el contacto Porque yo necesitaba un manager Y bla, bla, bla Igual toda esa historia Extendida la pueden ver En mi video con él Pero sí Desde el colegio ¿Cuánto llevas con Santi? Vamos a cumplir Dos años ¿Cuánto fue tu primera vez Te dolió? Obviamente ¿A quién no le duele? O sea ¿Qué es lo primero que piensas Cuando es un día lluvioso? Te quisiera estar metida A mis cobijas Viendo Netflix Y comiendo helado ¿Eres supersticiosa? En ciertas cosas No en todo Realmente hay muchas cosas Que he probado Bueno, como que pienso Como no es como porque sí Pero sí Tengo algunos agurios Y cositas Como no pasar debajo De una escalera O no sé Como ese tipo de cosas No sé, es raro ¿Estás feliz con los cambios Que hiciste? Sí, estoy muy contenta Con los cambios que hice En el canal En mi vida en general Muchas cosas Reducir la cantidad De videos misteriosos Me ha ayudado muchísimo Como que me da más tranquilidad Y me gusta que los vean Con otros ojos Que les gusten más Los que hago ahora Porque también me puedo dedicar más A hacer un video a la semana Y no tres Entonces como que Me siento mucho más tranquila Sin duda ¿Tienes miedo Que pueda volver a pasar algo Como lo que pasó con Santi? Cosas oscuras Obviamente me pasa mucho Me da mucho susto Como prevención Pero justamente por eso Como que trato De fortalecerme mucho espiritualmente Estar más tranquila Y tomar mejores decisiones también ¿Escribes en la teoría del COVID Que fue creado en un laboratorio? Oigan, yo ya no sé qué pensar Sí pienso que pudo ser así Siento que ya hay muchas cosas Locas sobre este tema Como que ya siento Que nos están forzando A quedarnos encerrados Pero tengo muchos pensamientos Sobre eso Pero sí fue algo Bastante particular Extraño Inexplicable Que hay algunas cosas Que todavía no comprendo Entonces sí siento Que hay algo Bien particular de esto Igual les extendemos el tema Un poco en el podcast Que hicimos sobre este tema De teorías del fin del mundo Vayan a verlo Está bien interesante ¿Te gusta perrear? Obvio a quién no Lástima que no podemos hacerlo ahora ¿Alguna vez te han interesado A las chicas? Vean que no Nunca tuve como un interés O yo ver a una mujer Y que me atrayera Realmente nunca Nunca me pasó Puedo entenderlo Como que es etapas De todo el mundo Como en su exploración Pero nunca Nunca sentí atracción ¿Cuál ha sido tu mejor viaje? Creo que he tenido muchos viajes Que amo con todo el corazón Creo que el último que tuve Por todo el sudeste asiático Y por emigratos árabes Fue wow Espectacular Pero también de mis favoritos Fue el de Disney Que tuve con Santi Que nos llegaron a hacer El comercial de Star Wars Oigan Fue inolvidable Estar en los parques Con él O sea Fue muy divertido Lo amé ¿Cuántos novios has tenido? He tenido solo un novio En mi vida Que es Santi He tenido muchas historias Con chiquillos Tuve uno casi Antes de él Pero no funcionaba Entonces Solo he tenido con Santi Él es mi primer novio Para que lo sepan Novio o novio Pero bueno Hay muchas preguntas interesantes Si quieren que vuelva a ser Un ask Pablet no olviden dejar Me gusta Les dedito arriba Si les gustó Si no sabían cosas Comenten que no sabían Que sospechaban Y esas cosas No olviden seguirme en mis redes sociales Les saben que tengo mil millones de redes Y lo más importante Suscribirse a este canal Y activar la campana de notificaciones Para que les avise cuando subo un video Síganme en Twitch Ya seguimos jugando Muchas cosas increíbles Y pues nada Espero les haya gustado Y saber más cosas sobre mí Los amo mucho Muchas gracias por estar tan pendientes Los amo con todo el corazón No olviden seguir sus sueños Y nos vemos en el próximo video Bye No olviden seguirme en el próximo video ¡Suscríbete al canal!